Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación ¡Hola niños! ¡Hola! ¡Hola! Yo soy su profesora Tita y una vez más nos volvemos a encontrar por este medio de comunicación. ¡Sí! Vamos a trabajar con el segundo año de escolaridad del nivel inicial. Y para comenzar tenemos que... ¡Saludarnos! Hola, ¿qué tal? Puedes aplaudir. Hola, ¿qué tal? Puedes aplaudir. Te puedes estirar. Te puedes agachar. Te puedes dar la vuelta. Puedes saludar. ¡Hola! ¡Muy bien niños! Ahora que ya nos hemos saludado, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Y vamos a preguntar a nuestro sombrero mágico qué es lo que vamos a llevar. Saco nuestra varita y todos juntos repetimos las palabras... ¡Ushcatitita! ¡Da! ¡Bum! ¡Wow! Este es un tema muy interesante que sé que a todos ustedes les va a gustar. Acá dice... ¡Cuidado con la energía eléctrica! ¡Wow! ¡Cuidado con la energía eléctrica! ¿A qué se referirá? ¡Vamos a aprender! En esta oportunidad, niños, el propósito de la clase es... El cuidado y la precaución frente a situaciones de riesgo y accidentes en la familia y la comunidad. Niños, la energía eléctrica es una energía que se produce a través del piso, sí. Hay muchas empresas que tienen las energías eléctricas grandes, grandes, grandes. Son las que nos proveen de luz principalmente, pero con la luz o con la electricidad nosotros podemos cargar el celular, podemos cargar la computadora, podemos ver la televisión, podemos escuchar la radio, podemos hacer muchas, muchas, muchas cosas. Pero ¿será que la energía eléctrica la podemos manejar los niños? ¿Será que ustedes, niños, pueden manejarlo? ¿Pueden enchufar cosas? ¿O pueden desenchufar el celular de la mamá? ¿O pueden ir y tocar los enchufes que hay en la casa? ¿Será que se puede? Esto es algo para pensar, ¿verdad? Pero para que yo no les explique nada y ustedes mismos vayan a averiguar por su propia cuenta, vamos a ir a conocer a un personaje. Sí, vamos a conocer a este personaje y vamos a ver cómo hará, qué será y cómo actuará frente a estas situaciones. ¡Vamos! ¡Hola, niños! Yo soy Robotín, sí. Soy un robot muy travieso. Me gusta jugar, ir a lugares y tocar lo que no debo tocar. Les voy a contar. Cuando mi mamá me dice, no vas a tocar eso, a mí me gusta explorar. Entonces, voy, toco, urgo y a veces encuentro cosas que son interesantes, sí. ¿Por qué? Porque es más interesante lo que no te dejan tocar. Entonces, hay que ir a otras casas y ver qué cosas interesantes puede haber. Como soy muy curioso, siempre a veces me meto en problemas, pero no importa porque como soy un robot, entonces yo me vuelvo a componer. Pero como me meto en problemas, a veces soy castigado. Sin embargo, sigo siendo explorador. Entonces, sigo buscando cosas que a veces no hay que tocar. Como por ejemplo, vamos a buscar ahora algo. Algo que debe haber por aquí. Tiene que haber algo. ¡Sí! Aquí he encontrado una corriente. ¿Será que sirve para algo esta corriente? ¿Quieren saber para qué? Yo sí quiero saber para qué, porque seguro es para tocar. Así que me voy a agachar. Y, ¿qué les parece si meto dos dedos en la corriente? ¡Sí! Y así voy a saber si puedo tener más energía. Voy a poner mis dedos. ¡Sí! 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 ¡Ay no! ¡No puede ser! Me electrocute todo. ¡Ay! Debe ser por la descarga eléctrica que sufrí. Ay no, niños, esta es una corriente eléctrica, tiene mucha electricidad y yo por curioso lo toqué, pero más bien que me pasó a mí y no a un niño de carne y hueso. ¿Por qué? Porque se hubiera muerto, sí, yo no hago caso, pero niños tienen que hacer caso a sus papás, a sus mamás y no toquen nada que tenga electricidad porque a mí me van a componer con un poco de pilas, pero ustedes no se pueden componer fácil porque no son un robot como yo, así que yo estoy todo quemado y ya me tengo que ir a componer. Niños, no se olviden de que no tienen que tocar nada eléctrico y tienen que obedecer, no toquen nada eléctrico. Adiós. Vieron niños como Robotín, el robot que estaba hace rato, puso los dedos en el enchufe y ¿qué le pasó? Se electrocutó, pero menos mal que solo fue un robot y no una persona de carne y hueso, porque si no hubiera hasta fallecido, sí. Por eso hay que tener mucho cuidado con la energía eléctrica, especialmente en casa, también en la calle. No debemos acercarnos a las corrientes que están a nuestro alrededor. Espero que les haya gustado niños esta clase, que lo hayan disfrutado a lo máximo. Nos vemos en una siguiente oportunidad, los quiero mucho y ¡adiós! Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Cierre el grifo para cuidar el agua Educación para proteger la vida Cuidemos el medio ambiente Cierre el grifo cuídeme Gracias.